bienvenido gente a un nuevo vídeo vamos a decirle cómo es el campeonato de gremio en un gremio fuerte como verrea como te de registrar bro y como lo hacen otros compañeros a ver qué tal vamos a ver cómo está el show vamos a ver si se equivocaron o al 100 para empezar en este gremio hay gente muy fuerte y ya deberían de saber tiene 67 billones en prefijo inglés un montón para empezar pero me llegó este mensaje y ellos manejan una lista ya para cada jugador me mandó un mensaje líder y diciéndome rey en el choque de gremio chaco es infantería y caballería rey fernando a toda madre compa así pues ya me dejó de estar observando más menos que me toca fácil eso lo bueno de estos gremios que te van mandando mensajes en el whatsapp o se te pide whatsapp está muy bien organizado bro bueno pues vamos a ver si realmente en la organización está bien para empezar yo me registré como me ha dicho registré con cuña de rango porque cuña de rango porque quiero que venga a la pegada hasta atrás no entonces eso se trata cuando tú haces ataques o rally siempre va la tropa atrás para potenciar la más bueno pues me puse la armadura está de de un y tropa de infantería claramente algunas cositas que hizo el chaco hace falta ya me cambié los talentos pero me había puesto estos talentos que están aquí ataque de escuadrón al 1 el ataque de infantería la salud la defensa otra vez ataque de infantería el 2 ataque de infantería el 3 la salud la defensa de escuadrón recuerden que para tener los talentos de infantería en todo eso necesita va a ser la infantería más la defensa más la salud no entonces ya teniendo en cuenta de sobre el porcentaje más o menos viene haciendo desde 600 de 500 600 por ciento bueno pues como yo te digo y un bien ataque full full de dt 5 o si tengo las 35 yo he visto jugadores que por ejemplo ponente 4 con 35 pero para qué poner eso si puedes poner toda la 35 puse el conejo puse ataque de ejército con el grifo ataque de infantería con este héroe ps y la gorda quedan 600 por ciento y los héroes de infantería bro nada más este puse no el observador nuestro observador observador que por el ataque de ejército y la ps no podría poner también la cara rosa al dragodinamito pero quería full infantería bro bueno pues ya ha dicho esto vamos a ver qué tal los los compas el más fuerte el chechumaru muy mal otra vez no se registraron se registró con una tropa porque dice que no llega al se pasa pues como hay gente muy fuerte bueno trainador trainador por le faltó bien en caballería bien los héroes o corta que ejército más los héroes pero si tiene bien estos pero fuera puesto otros a lo mejor los pone al rato no muchas veces los dejan así para que le digan algo ya después lo hace este jugador es muy bueno haciendo rally le tocó caballería también a su cuña de caería perdón a ver su cuña de caballería pero se puso cañonero heroico se puso rango de cinco minutos cinco mejor no tiene mucho 75 ya puso full de 5 la neta bueno yo me vale madre me entienden entonces vamos a ver cuña de caballería ok cuña de caballería es lo que te digo pues que está potenciando la artillería también pues se se pone la poña la cuña caería va a potenciar la parte de aquí bueno pues seguimos viendo como a ver creo que esto es también nada más que el último le faltan los cinco de este se puso megalarva tempestizo grifo truco estrella está bien rango el leo se puso infantería de 5 con t4 ok bien bien ahí como casi yo como me registré pero se registró con este yo puse ps nada mal capirot roto balanza de caería con balanje de caballería con caballería está bien quiere dar el golpe rápido pero tiene a este güey y está duro durísimo es lo bueno de los cinco monstruos raza el piris ahí este casi no me gusta a mí pero habían registrado el güey el ángel de infantería bien con tirador está bien y tienen a la negra bro en a la negra que te da poco de artillería truco estrés y muy bien muy bien la verdad los héroes la gorda la rastreadora y la reina de nieve tiene para cinco ranuras no creo que tenga terranura el güey como tiene t5 este vato no está bien la caballería ayer pero creo que necesitaría usar otra cuña no la cuñita de vamos a ver aquí el ángel de caballería con tirador luminario está bien los héroes está bien, está muy bien está bien, está muy bien está bien, 5 Wi-Fi está con caballería está bien los héroes está bien los héroes está que decaería el mono este bien, Grifo bien, 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 bien Antonio BR-A caballería colange de caballería está bien, pero creo que es mejor con cuña a ver, Clever cuña de caballería mandó rango no sé si se fue full t5 mayormente con 10k de t5 3 monstruitos está bien registrado está bien registrado el cébola se fue t5 con t4 infantería muy bien 2 héroes de infantería ataque de ejército está bien y el line se fue con caballería está bien, pero aquí es la primera falla que veo creo que este héroe es de infantería entonces el line 025 es el primero que se equivoca en este video así que puede ver como te digo alguno que comete un error cañonero cañonero heroico rango muy bien martín infantería muy bien inicio de batalla caballería excelente pantería muy bien pues la verdad está muy bien la raza gente creo que ya le sabe muy bien a mi me tocó caballería así que tengo 3 monstruitos ánimo a diana rango muy bien y muy bien está muy bien raza la verdad sincero está muy bien organizado la verdad puede que alguno haya fallado se puede ponerse el potenciador esta cuenta no la estoy usando yo ahorita rato buscó rallies pero viajaría mañana no porque recuerden que usó una cuenta a la vez y pues ponga su potenciador no para que le ayuden a tu compa ya sabes raza deja tu like suscríbete y adiós en otro video animal y